Con la B pequeña, con la corechimba de B pequeña. ¿Pero cuál es la B pequeña, dame? La que es así, carechimba. Venga, pues, póngale cuidado, pa. Si burro se escribe con B larga, ¿con qué B la vaca? ¿Con B qué B la vaca? Sí, si burro se escribe con B larga, ¿con qué B la vaca? Burro se escribe con B larga. Sí, entonces, ¿con qué B la vaca? La vaca, la vaca con B pequeña, ¿con B pequeña? No, es con la B pequeña, pues. No, no. No. O sea, usted sabe que burro se escribe con B larga o con B grande, o con, ¿sí me entiende? Sí, con la B grande, sí. Con la B de burro se escribe, yo sé que es con la B de burro. ¿Me estás diciendo burro a mí o qué? No, pues, debería, pero no, pero póngale cuidado. ¿Cómo así que debería? Póngale cuidado. ¿Debería? Si burro se escribe con B grande, ¿con qué B la vaca? Pues con la B pequeña, homie, ¿con cuál más va a ser, homie? Siempre no ha sido así con la contraria, con la otra B, con la B pequeña, claro que sí. Soy pequeño, usted, vos me crees bien bruto y bien carechimba a mí, ¿no? Se va a perder el premio, pa' venga. El premio de la chimba, que premios dan vos, carechimba. Bueno, bueno, no hay premio, pero venga, venga, pero al menos pa', pero al menos pues como, ¿cierto? El burro se escribe con la B grande. Sí. Y con la B de burro. ¿Y con qué ve la vaca? Con la carechimba ve de burro se escribe. Por eso, ¿y con qué ve la vaca? Con la carechimba ve de burro. Sí, ¿y con qué ve la vaca? Con la B pequeña, carechimba. No, no, pa', no. No, entonces, no, pues, ay, María, el sabio, vos sos muy sabio, homie. Pa', vea, pues. Vos sos muy sabio, homie. Ya, pues, venga, venga, concéntrese, ¿listo? Concéntrese. Si burro se escribe con B larga, o con B grande, como le quiera decir, ¿con qué ve la vaca? No, me estás esgozando con la carechimba de la B pequeña, homie. ¿Y cuál es la B pequeña? La que es así, carechimba. ¿La que es cómo? La que es así, carechimba. No, no, señor. No, entonces, la que es así, la que es así. ¿Se nota que no? La que es así, no. ¿Se nota que usted sí no? No, yo no estudié, pero tampoco soy tan carechimba y burro como vos querés, güey. Pa, venga, 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 póngale cuidado. Si burro se escribe con B grande. ¿Usted sabe cuál es la B grande? Ya me dijiste, es carechimba, y la vaca se escribe con la B casi, con la pequeña, la que es así. No, pa. La que es así, carechimba. No, usted, pa. Con la que es como una U. ¿Y cuál es, cuál es con la U? Con la que es como una U. ¿Con qué B se escribe, burro? ¿Con qué B? Con la B grande. ¿Y cómo es la B grande? ¿Cuál es? La B grande, así, un palito, y aquí una, como una O así, carechimba. Bueno, y listo, entonces, si burro se escribe con esa B grande que dice usted, con la que usted escribe, ¿con qué B la vaca? Pa, que lo va, que lo va en carechimba, con la B así pequeña, carechimba, ¿con qué más va, con qué más va a ser? No te estás concentrando para venir. O sea, primero cálmese y respire profundo, ¿listo? Si burro se escribe con B grande, ¿sí o no? ¿Con qué B la vaca? Ya, yo voy a saber, vos me estás desgozando. No, 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 no. Vos me estás desgozando. Pa, si burro se escribe con B grande. Con la B pequeña, con la carechimba de B pequeña. ¿Pero cuál es la B pequeña, hombre? La que es así, carechimba. Pero eso que tiene que ver, pa, eso no tiene nada que ver. O sea, eso no tiene nada que ver. Le estoy preguntando. No, no, yo no. Preguntando ni qué, carechimba. Pa, si burro se escribe con B grande, no, ¿con qué ve la vaca? Si burro se escribe con B grande, ¿con qué ve la vaca? O sea, piense pues. Con la B de la chimba se ve, si vive la vaca carechimba. Con eso se escribe la vaca. No, pa, no, no, si burro se escribe con B grande. No, no, no. Pa, ¿con qué ve la vaca? O sea, ¿con qué más va a ver la vaca? La vaca ve con los ojos. No, por eso, esa era la divina, esa carechimba, sí. O sea, ¿con qué más va a ver? Yo sé, la sabía, yo la sabía. Pero aunque te la diga, cuando te la diga, yo te la diga, ahí mismo me decís que no, que con la B así, con esta B de carechimba. Pa, ching, mierda. Pa, que no dijo, pues. Carechimba. Pa, pa, que no dijo, pues. Yo sabía, pero. Usted no sabía, si hubiera sabido lo hubiera dicho. Ande diga, ahí mismo me dice, no, con la B así, pe, carechimba, usted qué va.